Bueno, agradecido de que hayan llegado a nuestra ciudad y bueno, ¿qué expectativa le depara esta puesta en escena? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que es un placer enorme venir a Pelegrini que siempre nos recibe también cuando venimos en distintas oportunidades con actividades del Senado y con el Cuna que otra de la reunión siempre. La verdad que las mejores expectativas es un tema importante para charlar con la sociedad, con los jóvenes, con las familias, con el tema de la violencia de género, o nos toca a todos directamente o a algún familiar, a algún conocido. Así que esa es la idea de esta obra de teatro, de poder interactuar de alguna forma con la gente y llegar para que también entiendan esto, que son problemas que hay que abordarlos y resolverlos. Y para eso está el Estado. Claro, en todas las comunidades. Exactamente. Muchas gracias, muy amables. Gracias, muy amables.